Televisa presenta Carita de ángel Sonrisa de cristal Carita de ángel Quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú Para lograr que el mundo Gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Não, não pense mais no seu pai. Pense em mim. Pense em mim. Só em mim, por favor. Você não está entendendo. O meu papito se zangou por uma travessura, mas passou. Por isso eu quero que me leve para casa agora mesmo. Carita de ángel As filhas centena they evite o carro. Vai me levar para eles? Sí, Madre Superior, cuando tuvieramos noticias de la niña, nos llamamos. ¿No está en casa de Sula y de Sheila? Había de hablar con Madre Superior. ¿Y ahí? No, nadie la vio ni sabe nada de Dulce María. Si me permiten, creo que podría sugerir algo. ¿Qué sugerirá? ¿Servir café? No, 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 no. Luciano, controle-se. Deixe-lo hablar. ¿Qué pensaste, Silvestre? En la noche del casamiento, cuando la bachita resolvió visitarlos en un hotel, ella se amó con una mujer que estaba meio confusa en la cabeza. Silvestre, creo que te acertaron en la mosca. Solo una modesta colaboración, señora. Luciano, ¿qué piensas? La idea no es descabida. Voy para el hotel ahora. El cuarto del casal Montesinos era el 327. Tomara que estén ahí. Voy con usted. Yo lamento. Pero si fué conmigo, arruzaría disculpas. Esto es un tema que envuelve únicamente a mi hija y yo. Luciano, es que tengo miedo que repreenda Dulce María y vuelve a magoá-la. No es mi intención magoar mi hija. Quiero hablar sola con ella, para explicar, de corazón para corazón, que la amo mucho y que aquí, necesito de ella como del ar. Todo bien, Luciano, pero si el Noel y yo estuvimos presentes, tal vez no fuese... No van estar presentes, ni el Noel, ni tú ni Cecilia, pero exclusivamente yo. ¿Promete que va a tratá-la con toda dulzura? Primero foge para nos visitar en el hotel. Después nos espera con un lençol de buenas vindas. Y ahora desaparece del colegio y va a morar con una amiga. Pero, ok, ok, voy a tratá-la con dulzura, aunque ella no merezca. Luciano, ¿y ahora qué vamos hacer? ¿Qué otro remedio tenemos además de esperar? De mi punto de vista humilde, la mejor manera de esperar a las personas es con un café. Esa es buena idea, Silvestre. Todo el mundo necesita un café. Yo quería ir para la casa de mi papá. Su padre fue hacer una viaje de negocios, Luciano. Pero mañana, tarde, él vuelve. Él va a estar tan feliz viendo tú. ¿No entiende lo que digo? ¿Por qué no tengo la experiencia de vida que tengo? ¿Experiencia de vida? Ahora, entonces, estoy hablando con una velhina de seis años. ¿A ida de igreja te dejó triste? No. ¿Cuándo su padre volver a la tarde de la viadera, vamos los tres para el exterior. Será una viadera larga. Y vamos conocer el mundo todo. Una vez, fui conocer el mundo todo con una velhina y no me gustó. Ah, pero estoy seguro de que esta vez me gustará. Bien. Voy a preparar tu lanchito. Ay, mamá. Yo prometí volver para casa. Pero la victoria no deja. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Buenas noches. ¿Qué voy a hacer? Desculpe, señor. Yo tengo motivos para supongar que mi hija está aquí. Sua hija? ¿Mas con qué piensa que está hablando? Este es el cuarto... trescientos... y veintisiete, ¿no es? ¿El número está ahí, no? ¿Qué es? ¿Precisa de un binóculo? ¿Podría me informar dónde está el casal? ¿Mas qué casal? ¿Mas qué casal? ¿O casal Montesinos. ¿Eles perderam a filha há algún tiempo? Soy solteiro, gracias a Dios. Estoy hospedado aquí a una semana. Ah, entendi. Que vontade de encher os otros, ¿eh? Ah, yo conozco el señor. Yo también lo conozco. Ah, algunas semanas el señor pasó la noche de nubes. Y luego después llegó el exército. ¿Para buscar el casal de este cuarto? No estoy más aquí. Bueno, no es que queremos una gorjeta, pero si el señor quiere... Si el señor quiere hablar con el casal Montesinos, creo que podría conseguir el enderezo. Luciana, ya preparé el baño. Ah, la agua está quentita, como tú le gusta. ¿Quiere que yo te ayude? No, gracias. No, gracias. Antes, prefería que yo le desce el baño. Yo tomo sozinha. Solo las cosas que... a veces yo no alcanzo. Si mi mano queda corta, yo aviso. No trancho con la chave. Una mujer no debe se tranchar cuando toma baño. Es perigoso. Está bien. Mi padre debe estar muy nervoso. No, no piense más en él. Ahora piense en la felicidad que está dando a su madre. Está bien. Pobre papito. Él grita un poco, pero en el fondo... él es muy educado. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Buenas noches. ¿Quién puede ser? Queria hablar con su marido. Gerardo está viajando. ¿Qué deseja? Há algunas semanas, ustedes se hospedaron en el hotel del aeropuerto. ¿Y qué tiene eso? La señora, por motivos que no vengan al caso, hizo amistad con Lucy Maria, mi hija. Una... de seis años. Cuando sucedió el accidente, Luciana también tenía seis años. Señora, no sé cómo decir esto. Mi hija fugió del colegio. Y después llamó para nosotros. Dice que tenía se escondido en la casa de una amiga. Y pensamos que esa amiga podría ser usted. Ah, bien. No, no sé de lo que está hablando, señor. Yo no vi a su hija. Entonces, ¿no vino a visitarla? No. No. No es que desconfí de su palabra, pero le pregunto a que se recuerda. No. No necesito de que se recuerda. Lo he recuerda. Lo he recuerda perfectamente. Su hija es una mujer linda. Por un momento, pensé que era mi hija. Y a veces, yo tengo sueños. No. No. No fue nada. Trata-se de su hija, entiendo. Quiero que aparezca pronto. Quiero que sí. Buenas noches. Buenas noches. No va a llevá-la. No va a llevá-la. Es mi hija. Minha, minha, minha e de mais ninguém. De mais ninguém. O que vamos fazer, Luciano? Procurar a Dulce Maria em todas as casas possíveis. Talvez volte ao colégio. E se ela não voltar? Temos que avisar a polícia. Eu sou o culpado, não é? Não se atormente mais, meu amor. Sua única culpa é amá-la muito. Foi muito duro com ela. As colegas a enganaram. Crédula e inocente como é, eu não soube entender. Não se angustiar mais. Quando ela ligou para a Estefone, ela disse que parecia tranquila. Tranquila? Como pode ficar tranquila longe do pai? Juro que estou arrependido do que fez. Minha filha nunca vai me perdoar. Não diga isso. Ela não pode sentir rancor do pai dela. Você é quem ela mais ama na vida. Filhinha. Minha filhinha. Onde está? Precisa de alguma coisa? Não, obrigada. Bem, durma então. Quer que coloque a caixinha de música? Quero. Se precisar de alguma coisa, a porta ao lado é do meu quarto. Me acorde a hora que quiser. Tá bom. Amanhã, vamos ao zoológico e depois ao cinema. Meu papai sempre me levava nesses lugares. Sim, mas esquece, esquece. Comigo, vai se divertir muito mais. Muito mais. Sabe o quanto amo a Dulce Maria? Cuide dela onde estiver. Proteja-a de qualquer perigo. E faça com que volte logo. Também não vou poder dormir esta noite. Minha filha é exposta a mil perigos. E eu de pés e mãos atados. Tenha fé, Luciano. Esse pesadelo logo vai terminar. Se você não estivesse comigo, Eu já teria ficado louco de desespero. Sempre estaria ao seu lado, meu amor. Sempre. Nenhuma amiga, por melhor que seja, pode chamar mais que o seu papai. Volte para o lado dele. Evite a toda a família uma noite de angústia. Volta para casa, carinha de anjo. Volta para casa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!